Hola mis queridos amigos, su canal de belleza y salud nuevamente con ustedes y para poderles ofrecer como siempre temas interesantes. Hoy quiero hablarles acerca del temible ébola. El ébola es una enfermedad infecciosa grave que es transmitida en principio por animales salvajes al ser humano y se reproduce en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona. Esta infección ocurre cuando existe un contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales como la saliva, orina, heces, semen de personas que se encuentran infectadas y que presentan síntomas. El virus del ébola no se transmite a través del aire, pero sí es una enfermedad muy letal. El virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Zara, Sudán y en Yambucu, en el Congo. Causas. Hasta la fecha se desconoce el origen del virus del ébola, pero la comunidad científica al realizar innumerables pruebas tienen la hipótesis de que los responsables son los murciélagos frugívoros. Estos animales comen frutos. Síntomas. Los síntomas preliminares que aparecen son fiebre, debilidad intensa, dolores musculares y en articulaciones, dolor de cabeza y de garganta. Pero irán avanzando y se producirán vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, sangrado inexplicable, hematomas, dolor de estómago y puede provocar disfunción renal y hepática. En algunos casos también se observan hemorragias internas y externas. Los síntomas de la enfermedad aparecen a los 2 y 21 días después de la exposición al virus, pero el promedio es de 8 a 10 días según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Los brotes de ébola se han registrado en distintas zonas de África como Guinea, Liberia y Sierra Leona. Los pacientes infectados por el virus fallecen al presentarse un fallo multiorgánico y un choque séptico entre el día 6 y el 16 de la enfermedad. Eso sí, ningún caso grave mejora a partir de los 6 a 11 días. Es necesario mencionar que los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y las secreciones. El virus del ébola se concentra en el semen hasta 61 días después de la aparición de la enfermedad y el periodo de perturbación, desde la infección hasta la aparición de los síntomas. Esto oscila entre 2 y 21 días como ya se ha mencionado. Hablemos de la prevención. En principio, para reducir el riesgo de transmisión del virus al ser humano, pueda que se requiere eliminar a los animales infectados, ya sea enterrando o incinerando los cadáveres. La única forma de reducir el número de infecciones y muertes humanas, es que la población en general tome conciencia sobre los factores de riesgo y cumplir rigurosos protocolos con medidas de protección. A continuación, te menciono las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son las siguientes. Practicar una buena higiene personal, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un producto a base de alcohol. Evitar el contacto con la sangre y fluidos de una persona infectada. No tocar objetos que puedan haber estado en contacto con la sangre o los líquidos corporales de una persona infectada. Evitar los rituales de sepultura y costumbres funerarias que requieran tocar el cuerpo de alguien que haya muerto por la enfermedad del ébola. Evitar el contacto con murciélagos y primates no humanos o con la sangre, los líquidos corporales o la carne cruda preparada de esos animales. Evitar ir a los hospitales donde se reciben tratamiento pacientes con la enfermedad por el virus de ébola. Ahora, para los trabajadores del sector salud que puedan estar expuestos a personas con la enfermedad por el virus del ébola, las recomendaciones son utilizar equipo de protección personal apropiado. Poner en práctica las medidas adecuadas de control de infecciones y esterilización. Evitar el contacto directo con los cadáveres de personas fallecidas por la enfermedad. Notificar al personal sanitario competente si se ha tenido contacto directo con la sangre o los líquidos corporales como las heces, la saliva, la orina, el vómito y el semen de los pacientes infectados. El personal de salud debe estar familiarizado con el protocolo de actuación del país ante un caso sospechoso de ébola. Ahora vamos a hablar acerca de tipos de virus del ébola. Se han determinado que existen cinco tipos de virus. Tres tienen relación con los grandes brotes en África. El ébola saire, el ébola sudán y el ébola bundibugyo. Luego tenemos el ébola tai o costa de marfil que es una mutación del virus que se descubrió en 1995. Y por último existe la especie ébola restom que se encuentra en Filipinas y China. Puede infectar al ser humano, pero no hay pruebas de que cause la enfermedad ni que sea mortal. Diagnóstico. Previamente se deben descartar otras enfermedades como la fiebre tifoidea, la malaria, la chigelosis, la septicemia, el cólera, las neumonías, las lectopirosis, la peste, las riquepsiosis, la fiebre recurrente, las meningitis, las hepatitis y otras fiebres hemorrágicas y víricas. Las infecciones por el virus del ébola solo pueden diagnosticarse definitivamente mediante distintas pruebas de laboratorio con nivel máximo de seguridad, ya que las muestras de los pacientes suponen un gran peligro biológico. Tratamientos. Hace unos cinco años no se disponía de una vacuna ni tratamientos para el ébola, pero en la actualidad ya se cuenta con una vacuna precalificada y tratamientos experimentales para que esta enfermedad se pueda prevenir y ser tratada. Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados y necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral con soluciones que contengan electrolitos. Ahora veamos el ébola en el continente americano. Siempre puede caber la posibilidad de que el virus se introduzca al continente americano y para evitar una propagación posterior del virus, la Organización Panamericana de la Salud siempre está alerta y trabaja intensamente con los países de la región, a fin de reforzar su preparación para detectar y responder a tiempo ante un posible caso importado de ébola. Actualmente en los Estados Unidos se han registrado solo dos casos importados y dos casos de transmisión local de enfermedad por el virus del ébola. Después, en ningún otro país del continente americano se han presentado casos. Esta es toda la información acerca del ébola mis queridos amigos. A considerarlos y a estar preparados, uno nunca sabe. Espero que la información te haya gustado, te invito a que la compartas, suscríbete a mi canal y no te olvides de darle un like al vídeo.